Una vez más se suspendió la preparación del juicio oral de los imputados por el secuestro y asesinato de Lorena Estudillo. En esta oportunidad fue el Ministerio Público quien solicitó la suspensión de la preparación de juicio. Al interior de la familia de la joven madre quien fue asesinada y posteriormente quemada, hay indignación por el tiempo transcurrido y que aún no se haga justicia. Juan Estudillo, padre de Lorena, llama a la calma y espera que se haga justicia. Sí, uno como que está como padre en veces se siente dolido, pero bueno, confiando en la justicia, que se haga la justicia y queremos justicia y que se pague lo que tiene que hacer, lo malo que se hizo. Entonces estamos en eso, confiando en la justicia. Los que tienen que hacer el trabajo, que lo hagan y lo hagan bien, esa es mi confianza mía. Humberto Cerri Gajardo, defensor local, se refirió a la suspensión de esta audiencia que estaría planificada para dos semanas más, específicamente el 21 de septiembre a las 11 horas y señaló que en esta oportunidad fue el Ministerio Público quien pidió la suspensión. El día de ayer, menos de la tarde, se nos informó mediante notificación de que se había solicitado una nueva fecha o suspensión de la audiencia y que esta se había fijado para dos semanas más. Yo tengo entendido que el escrito de suspensión fue presentado por el Ministerio Público, pero desconozco las razones de fondo que habría argumentado para pedir esta nueva fecha. La defensa nosotros no la desconocemos. Hemos tenido problemas, sobre todo por la complejidad de la causa, no en cuanto a lo que hay que analizar, sino en el hecho que son cuatro imputados que necesitan cuatro defensores. Y eso implica que nosotros tenemos que armar nuestra agenda semanal de tal forma que ese día en particular yo tenga cuatro defensores disponibles, los cuatro que son de la causa, para que ese día estén solamente destinados a Angol. Un par de veces no pudimos lograr aquello y solicitamos nosotros la suspensión y el Ministerio Público, como los creyentes, fueron comprensivos en ese punto y no manifestaron mayor oposición. En el mismo sentido, otras veces no hemos solicitado la suspensión nosotros, pero en una devuelta de mano y en un actuar en buena lid, tampoco hemos manifestado oposición a que se fije una nueva fecha cuando entendemos que hay alguna complicación por parte de algún otro ente participante en la audiencia. Recordemos que Nancy Baeza golpeó en reiteradas oportunidades a Lorena Estudillo hasta darle muerte y lanzarla cerro abajo, donde la dejaron. Luego huyeron hasta la ciudad de Curicó, donde uno de los involucrados volvió hasta la ciudad de Angol y quemó el cuerpo de Lorena regresando a la séptima región, al sector de Romeral, donde fueron encontrados y detenidos por parte de la Policía de Investigaciones. ¡Gracias!